¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Programa 3 defensa! ¡Democionan a Telefer! ¡Ran, ran! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Miguel Estagüe! ¡Miguel Estagüe! ¡Ahí va! Ya está, yo no tengo que agarrar, yo tengo que participar, no tengo que... Ya está, ya está. No, no puedo seguir adelante. ¡Ahora es esa! Este anduvo el mejor, ¿eh? Se queda pasando la mitad. Pero está más fácil ahora. Sí, pero andás, sabes lo que es. Marcio, ganador, a vos. A ver, Marcio. A ver, Marcio. A ver, Marcio, tiene que ser culi. Tiene que ser culi que los canos lo ven ahora. Mirá. No se te dará, no se te dará. No se te dará. Vamos allá. Esta es la vecina. Dale, dale. Dale, dale. Ya. ¡Vamos allá! ¡Qué malas! ¡Miguela, mirá, mirá! ¡Miguela, mirá! ¡Miguela, mirá! ¡Oh, gracias! ¡Acá están los chachos! ¡A ver, Campbisi! ¡Vamos a ver! ¡Me dieron la historia! ¡Con cuatro años, muchachos! ¡Campisi! Atención, vamos a ver Con el próximo candidato Atención con Fisi, dale hermano, dale hermano Otro candidato más Otro candidato más, a ver Se está mirando bien Atención que la última batera Con radio despertador hermano Bueno, se va a dormir más, mirá Atención, ahí va Atención Ya, ya, bueno No Esto fue de ingenismo Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Es pasísimo, un retiro, un retiro Ya, ya, ya Está más fácil Deónica Rodrigo y Manila Rodrigo Esperan en la camioneta La tiene y de vuelta tenemos a la tiene Candidato esta, seguro es Bueno Ahí va Ahí va Ahí va La señora Rafa Rubio La están esperando en el resto, por favor El Barruño Vámona, queri Dale que no se va a rimar De la bonita va a ir justo Ya, ya, ya Ya, ya, ahí ya Pará un poquito cuando se está Atención, pará un poquito cuando se está Pará un poquito Pará Televisión de 14 pulgadas 9-0-0 en 900 La Roma 900, la Roma 811 En Traversoni 811 En Traversoni 811 En Traversoni En Traversoni Incas de Qué barbaro Qué barba la bidja ¡Puedo volver a mirarlo!